Richard Carapaz aún tiene páginas por escribir en el ciclismo mundial y en el inicio de julio volvió a demostrarlo. La tercera etapa del Tour de France se desarrolló entre las localidades italianas de Piacenza y Turín con un trazado plano de 230 kilómetros. Richard Carapaz inició el día en el cuarto lugar de la clasificación general con el mismo tiempo que los grandes favoritos, Tadej Pogacar, Remco Ebenepul y Jonas Vingegaard. El orden de llegada iba a determinar quién se vestiría de amarillo al final del día. El equipo EF Education Easy Post fue trabajando la estrategia para ubicar a Carapaz lo más adelante posible en los últimos kilómetros. Cuando llegó el sprint final, el ecuatoriano estaba en cabeza de carrera. El eritreo Binaim Jirmay cruzó la meta en primer puesto, mientras que Carapaz fue décimo cuarto. Pogacar llegó en la posición 28, Ebenepul 40 y Vingegaard 68. Con ello, la locomotora de Carse ascendió a la cima de la clasificación general. Por primera vez en su carrera, el ecuatoriano se puso la camiseta amarilla del líder del Tour y es el cuarto latinoamericano en lograrlo. No, la verdad, esto significa muchísimo, ¿no? Es un sueño para mí siempre, no sé, para mí, aunque sea portarlo un día, es súper importante, ¿no? Es la mejor carrera del mundo, representa todo el sacrificio, el esfuerzo por lo que todos los ciclistas venimos aquí, ¿no? A este Tour. El tricolor también agiganta su leyenda, pues es el vigésimo quinto ciclista en la historia que ha sido líder en las tres grandes vueltas. Historia viva del deporte ecuatoriano.